Si fueras arte tocarte estaría prohibido Solo mirarte despierta mis cinco sentidos Es poesía tu anatomía acostada aquí en mi cama Para pasar mi pincel sobre tu piel mojada Que bien se siente así Mira que me gustaría que fuera todos los días Tenerte sobre mí Vamos a pasarla rico a ponernos atrevidos Con los colores que quieras pintemos la noche entera Vamos a besarnos rico a ponernos creativos Muy bien sobró mi acuarela de tantas maneras Pintaré tu piel hasta el amanecer Nos fuimos, nos fuimos Pintaré tu piel hasta el amanecer Nos fuimos, nos fuimos Quiero dibujarte un beso en la boca Quiero dibujar el suelo con tu ropa Tu esencia y la mía Tu piel adictiva Tu olor purpurina Hoy seremos los dos Solo colores tú y yo Deja que nuestra mezcla sea una obra maestra Vamos a pasarla rico a ponernos atrevidos Los colores que quieras pintemos la noche entera Vamos a besarnos rico a ponernos creativos Muy bien sobró mi acuarela de tantas maneras Pintaré tu piel hasta el amanecer Nos fuimos, nos fuimos Pintaré tu piel hasta el amanecer Nos fuimos, nos fuimos Que bien se siente así Mira que me gustaría Que fuera todos los días Y de principio a fin Vamos a pasarla rico A ponernos atrevidos Los colores que quieras Pintemos la noche entera Vamos a besarnos rico A ponernos creativos Pienso con una acuarela De tantas maneras Pintaré tu piel algo que nadie pueda ver Y si tú me dejas hoy te quiero conocer Nos fuimos, nos fuimos Pintaré tu piel algo que nadie pueda ver Y si tú me dejas hoy te quiero conocer Nos fuimos, nos fuimos Pintaré tu piel algo que nadie pueda ver Y si tú me dejas hoy te quiero conocer